Música Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Isaías 6 se aplica a la iglesia de los últimos días. Para ello veamos cómo está descrito la iglesia aquí en Isaías capítulo 6. Empecemos con el verso 5. Entonces exclamé, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo, subrayen, que vivo entre un pueblo de labios impuros. Ahí está el pueblo, pueblo iglesia. Veamos otro verso. Isaías capítulo 6 versículo 9 y dijo, ve y di a este pueblo, nuevamente el término pueblo sinónimo de iglesia. Isaías 6, el versículo 10. Endurece el corazón de este pueblo. Si notan, Isaías capítulo 6 hace referencia a la iglesia. Para ello vamos a ver un comentario inspirado de Elena G. de Juay. Y se encuentra en la Review and Herald de diciembre 22 del año 1896. La visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días. Está claro. Isaías 6 hace aplicación a la iglesia adventista del séptimo día. Es interesante notar que Isaías capítulo 6 exactamente el versículo 6 declara, Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa o carbón encendido en su mano tomada del altar con una tenaza. Isaías, al ver la visión del trono del padre, quedó impactado, impresionado y vio su verdadera condición que era de labios impuros. Y eso lo dice claramente aquí en Isaías, el capítulo 6. Dice el verso 5. Entonces exclamé, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros. Entonces Isaías se dio cuenta que era de labios impuros. Viene uno de los serafines, toma un carbón encendido y lo colocan sus labios y él fue purificado. Ese acto, ¿qué representa? Veamos lo que nos dice el espíritu de profecía. En la Review and Herald de octubre 16 de 1888 declara, El carbón encendido es símbolo de purificación. Entonces lo que fue realizado en el profeta Isaías fue purificación. Y como Isaías capítulo 6 se aplica a la iglesia de los últimos días, como ya lo leímos, significa entonces que la iglesia, el pueblo de labios impuros, debe también ser purificada. Para ello vamos a leer lo que otro profeta, en unión al profeta Isaías, declara. Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador. Versículo 3, se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví. Sí, observan entonces los términos purificación, limpiar. Hay profetas que pronostican esto y nosotros debiéramos ser expertos en este tema. Un comentario de Elena G. de Juay en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 593, comentando Malaquías capítulo 3, versos 3 y 4, dice, Este es el proceso de refinación y purificación que realiza el Señor de los ejércitos. Si notan entonces, Isaías, Malaquías y Elena de Juay están en conjunto diciéndonos que el pueblo va a ser purificado por el Señor, por Cristo mismo. Ahora, también otro profeta se suma a darnos evidencia. El profeta Daniel, en el capítulo 12, el versículo 10, nos dice lo siguiente. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Nuevamente, se está pronosticando que no todos, pero sí muchos van a ser purificados. ¿Cómo se va a realizar esta purificación que Isaías capítulo 6 nos ejemplifica a través de la vida del profeta? Bueno, el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 98, declara, No digamos, detén tu mano, oh Dios. La Iglesia debe ser purificada y eso sucederá. También Elena de Juay nos está hablando más claro que la Iglesia va a ser purificada y eso va a suceder. Otro profeta nos dice la forma como se va a purificar la Iglesia. El profeta Amós, en el capítulo 9, el verso 10, dice, A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Espada? ¿En el pueblo los pecadores? Bueno, también se reafirma, ya contemporáneamente, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, en la página 175. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Cómo vio Elena de Juay al Señor a Cristo? Afilando su espada para cortar a los pecadores en su pueblo, en su iglesia. Entonces, no queda duda de que Isaías, capítulo 6, nos ejemplifica a través de la vida y la purificación de Isaías, que la Iglesia también va a ser purificada. Y la forma que va a realizarse es a través de espadas afiladas de ángeles. ¡Qué tremendo! Espero que ustedes puedan encontrar la solución y aplicarla. Y está descrita en Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Número 1, gemir. Número 2, clamar. ¿Contra qué? Contra todas las abominaciones y pecados. Y sólo entonces, recibir el sello, la marca de inmortalidad en nuestras frentes, y sobrevivir y ser purificados, limpios, no muertos. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La Agencia Misionera, con sede en Guatemala, les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso, totalmente gratis, es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Teocamos temas como los 144.000, el Juicio de los Vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de Adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes, el Reino Premilenario, muy pocos lo conocen. El tema del Tercer Elías, el tema del Don Profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, Ministro Enoch Martín, explicó capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso, tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro, donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los siete sellos, las siete trompetas, etc., etc. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de, vía WhatsApp, a nuestro número personal, Ministro Enoch Martín, el signo más, 502-422-29-77-86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso. Y así sucesivamente, usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto, se lo enviaremos. Gracias.